La vida es una vez más viejo, feliz para que te pierdas El noveno que me dieron, feliz no me entiendo Ya nada me seré ahí, solo cuando ganas vosotros los videos que te pierdas La vida es una vez más fácil, feliz para que te pierdas La vida es una vez más fácil, feliz para que te pierdas La vida es una vez más fácil, feliz para que te pierdas La vida es una vez más fácil, feliz para que te pierdas La vida es una vez más fácil, feliz para que te pierdas